el cronograma que tenemos al día de hoy es que arrancamos a trabajar el primero de marzo y hacemos la citación a cada uno de los secretarios y lo más probable y lo que yo auguro es que vamos a rodar cabezas desde la asamblea departamental a secretarios que no están trabajando en pro del plan de desarrollo y que no le hacen caso absolutamente a nadie y se cree en república es independiente los el jefe de los secretarios finalmente es el gobernador pero él debe respetar a la asamblea y debe respetar a los diputados y por eso desde ya anunció que se le va a hacer una moción de censura al secretario infraestructura si la gobernadora no toma cartas en el asunto frente a esta situación de crabonorte usted ha hablado de otros secretarios de quiénes se trata diputados bueno ahí hay secretarías que el tecnicismo y que han cambiado secretarios que no han permitido el desarrollo de los procesos mire hay carpetas que duran entre una dependencia y otra uno dos tres meses y no permiten que esto fluya primero era la excusa de la pandemia que la pandemia por la pandemia no se podía nada ya está pasando la pandemia ya finalmente están volviendo a trabajar pero hoy en día vemos un tecnicismo en algunas dependencias que lo vamos a denunciar públicamente como lo estamos haciendo hoy con las pruebas pertinentes y los vamos a citar a control político a partir del primero de marzo que arrancamos las ordinarias porque ahorita en extras no podemos solicitarlos no podemos citarlos a control político pero el cronograma se va a entregar a partir del 2 de marzo en cabeza de nuestra presidenta la diputada merced rincón para hacer un control político riguroso y funcionario secretario que no sirva hay que hacer la emoción de censura pero no puede los secretarios creerse gobernadores y seguir haciendo lo que se va a la gana deputado han descubierto ustedes que les han mentido el control político del año pasado fue muy bueno y cuando encontramos las cifras de esta nueva gerente es que es realmente un desastre no total total más de 17 mil millones de pesos en déficit del de esta entidad es preocupante pero aquí vinieron y nos mostraron unas cifras duramos casi 10 horas en ese control político y lo que hemos sentido los diputados es que los secretarios algunos secretarios y entes descentralizado se han burlado de la asamblea departamental y por eso es la molestia lo que pasa es que juan cuenza no es tan político y aún no sabe guardar la compostura frente a cuando le toman del pelo y empiezan a burlarse de la asamblea departamental y efectivamente lo que vamos a buscar es traerlos a esos control político constatar directamente si era realidad lo que nos presentaron con lo que pasó y finalmente vamos a compulsar copias a la procuraduría y a la fiscalía porque lamentablemente hay personas que por por entidad que pasan entidad que quiebran y entidad que acaban y yo lo anuncié antes de que posesionaran a ese funcionario y si encontramos problemas en en esa rendición rendición que se hizo en la asamblea vamos a compulsar copias pero no pueden seguir acabando con las empresas araucanas las noticias en la web www.lavenzaraucana.com